A medida que aumenta la conexión y la velocidad a internet, hay necesidad de hacer que las cosas del mundo, que a veces son muy simples, se trasladen al ámbito de lo digital. Queremos que las personas puedan reservar el centro deportivo que ellos prefieran desde la comodidad de su hogar. Es una plataforma web y una aplicación móvil, donde se conectarán a aficionados en salud, expertos, con la oferta saludable que hay en sus ciudades. Soy Maite Vizcarra y vamos a conocer cuáles nuevos prospectos de startups y proyectos existen y se están impulsando actualmente. Umbrales, este jueves a las 4 de la tarde. Solo por TV Perú. Mucho más que ver.